Hola a todos soy Marlene del Rocío el día de hoy vamos a tejer este precioso saquito o torerita está tejido en una sola pieza no tiene costuras su manga la acoplamos de manera directa tiene un terminado excelente la vamos a tejer porque nos queda preciosa de una manera formal de una manera también informal muy casual nos queda muy bien recuerden todos de suscribirse a mi canal de dar un like y suscribanse porque nuestro canal tiene que seguir creciendo y algo muy importante a aquellas personas que no les llegan las notificaciones visiten semana a semana mi canal porque yo estoy compartiendo estas preciosas prendas recuerden compartir también en sus redes sociales y aquellas fotos que me envían de sus prendas que las han tejido muchas gracias porque me inspira a mí también a seguir tejiendo y a seguir creando y ahora ya sin más palabras vamos a tejer este precioso saquito vamos amigas para tejer este precioso saquito necesitamos 300 gramos en este caso estoy utilizando un acrílico el cual tiene un grosor de un milímetro ustedes utilicen el material que más les guste la aguja el crochet número 2.5 botones tijera una blusa que tiene que ser a nuestra medida y la cinta métrica en este diagrama les indico cómo vamos a tejer nuestro saquito vamos a iniciar por esta parte montando nuestras cadenas de inicio vamos a tejer en una sola pieza de ida y de vuelta vamos a acoplar las mangas y vamos a llegar hasta el final la manga es tres cuartos y la talla que estoy tejiendo es la talla número l vamos a empezar tejiendo la cadena de inicio es muy importante que tejamos de una manera flojita por favor no vayamos a tejer muy apretado porque así no nos va a quedar bien entonces seguimos tejiendo muchas cadenas para ir probando en nuestra blusa esta es la blusa que me va a servir de guía para que me quede el saquito a la medida ustedes ubiquen su blusa sobre la mesa porque luego vamos a medir en esta parte de aquí en esta parte del torso vamos a medir la cadena de inicio así vamos a colocar la cadena de inicio sobre nuestra blusa quiero que miren que miren cómo gira alrededor de nuestra blusa hasta llegar aquí al inicio les comparto mi secretito quiero que se fijen que miren justamente aquí es donde se encuentran pero tejí alrededor de 10 centímetros más de cadenas que me va a servir para no calcular es decir ustedes se dieron cuenta que no conté cuántas cadenas de inicio monté para empezar esta ventaja que dejo al inicio me va a ayudar a no calcular ahora continuamos comenzamos vamos a introducir el crochet en el oito que está continuo y pasamos un punto deslizado y así marcamos el inicio de la primera fila ahora contamos 1 2 3 cadenas que se emplazan a una vareta tomo la lazada y en el siguiente oito voy a tejer otra vareta en el borde voy a tejer dos varetas juntas ahora sí cuento una dos cadenas y voy a contar en esta parte una un oito dos en el tercero hito introduzco el crochet pero al mismo tiempo voy a girar porque así se me facilita ubicar por la parte del revés los puntos ahora aquí voy a tejer un punto enano está lista ahora continuó una cadena tomó la lazada y voy a contar uno y todos en el tercero hito introduzco el crochet y tejo una vareta ahora una cadena tomó la lazada para tejer en el mismo oito otra vareta una cadena más tomó la lazada en el mismo oito otra vareta una cadena y ahora voy a contar uno y todos y en el tercero introduzco el crochet para tejer un punto enano y ahora contamos una dos cadenas tomó la lazada y vamos a contar uno y todos nos saltamos dos y en el tercero introduzco el crochet para tejer una vareta y esta es la puntada y esta es la puntada que vamos a seguir repitiendo voy a empezar nuevamente desde aquí miren cuento una dos cadenas tomó la lazada y cuento uno y todos y en el tercero introduzco el crochet para tejer un punto enano ahora una cadena tomó la lazada y cuento un oito dos oitos de salto y en el tercero introduzco el crochet para tejer una vareta una cadena otra vareta más una cadena y otra vareta más es decir he tejido tres varetas las cuales van separadas por una cadena ahora una cadena y cuento nuevamente uno y todos y en el tercero introduzco el crochet y ahora una dos cadenas tomó la lazada y cuento uno dos y en el tercero hito tejo una vareta y quiero que se fijen que he repetido lo mismo que tejí al inicio vamos a acercar para ver con mayor claridad cómo nos queda nuestra puntada aquí se me recoge un poquito pero ya lo vamos a resolver observen este es un abanico y este es el siguiente y así voy a seguir tejiendo toda esta fila luego de tejer toda esta primera fila estoy comprobando la medida aquí está el inicio y aquí estoy tejiendo ya hasta el final y miren lo que me sobró ustedes también verifiquen en esta primera fila que les quede a su medida y seguimos tejiendo observamos con mayor cercanía cómo nos está quedando la puntada cuando tejemos con acrílico se nos suele recoger un poquito la puntada pero luego lo resolvemos cuando ya planchamos nuestra prenda y nos queda muy bien es muy importante que contemos el número miren de estos abanicos estos son los abanicos yo tengo un total de 18 abanicos ustedes también es importante que tengan un número par cuando llego miren justamente en esta parte sigo tejiendo una dos cadenas tomo la lazada y cuento 12 en el tercero hito como lo expliqué anteriormente tejo una vareta y como esta es la parte final dejo otra vareta más porque en cada uno de los bordes tejo dos varetas juntas ahora lo que les había dicho lo que me sobró lo vamos a resolver de la siguiente manera desde aquí hacia acá vamos a medir alrededor de un centímetro y medio y vamos a cortar observan lo que nos sobró lo vamos a desechar y el resto miren vamos a ir deshaciendo de esta manera pasamos por estas argolitas estas cadenitas que se forman y miren el tejido se va deshaciendo vamos pasando nuevamente quiero que se fijen por estas argolitas no tengan miedo que su tejido se les va a dañar por el contrario esto nos ha permitido que no contemos al inicio y nos queda perfecto a nuestra medida aquí se me hace un pequeño atasco pero siempre es muy importante tener mucha paciencia el momento de tejer miren vamos a alar y así quedó resuelta miren esta cadena de inicio no pasa nada y seguimos tejiendo para la segunda fila vamos a girar aquí se me enreda un poquito recuerden todo es cuestión de paciencia para que nos quede perfecto nuestro tejido para la siguiente fila vamos a contar una dos tres cadenas tomo la lazada y voy a tejer una vareta sobre la otra vareta en los dos bordes vamos a trabajar de la misma manera luego de las dos cadenas contamos perdón de las dos varetas una cadena tomo la lazada y observen en este primero hito vamos a tejer varetas la dejo a la primera sin cerrar tomo la lazada y la segunda vareta también sin cerrar nuevamente tomo la lazada y observan que tenemos tres varetas y ahora cerramos todas juntas contamos una dos tres cuatro cadenas tomo la lazada y repito en el siguiente espacio nuevamente tres varetas que se cierran juntas está la primera la segunda y ahora la tercera si eso todo junto y repito nuevamente una dos tres cuatro cadenas tomo la lazada en el espacio siguiente repito el mismo procedimiento una vareta que se queda sin cerrar la segunda igualmente sin cerrar y la tercera ahora sí cierro todo junto como las anteriores observan vamos tejiendo uno dos tres continuamos una dos tres cuatro cadenas tomo la lazada y en este espacio siguiente repito nuevamente en total tenemos que tejer 4 observen que hemos tejido cuatro de estos pétalos ahora una cadena como tejía aquí al inicio tomo la lazada y sobre esta vareta de aquí introduzco y tejo otra vareta más nos queda un abanico muy bonito ahora una cadena y como se fijan voy a repetir el procedimiento en este espacio de aquí voy a tejer nuevamente otro abanico idéntico recuerden las puntadas son repetitivas lo importante que tenemos que tener mucho cuidado para no confundirnos no confundirnos una dos tres cuatro tomo la lazada y nuevamente y así miren como tejí el abanico inicial voy a seguir tejiendo toda esta fila estoy culminando ya esta fila como se dan cuenta nos está quedando preciosa nuestra puntada luego de tejer miren este último grupo de varetas que se cierran juntas tejo la cadena tomo la lazada y justamente aquí tengo una vareta sobre esa vareta tejo otra vareta tomo la lazada y justamente aquí la otra vareta como lo hicimos en el inicio en ambos bordes tejemos dos varetas juntas para seguir tejiendo vamos a girar y vamos a contar una dos tres cadenas que se emplazan a una vareta tomo la lazada y como les mencioné tejo dos varetas en el borde ahora una dos cadenas y vamos a enganchar en este primer arco con un punto enano y ahora una dos tres cadenas y engancho en el siguiente arco con otro punto enano una dos tres cadenas engancho justamente aquí con otro punto enano y ahora una y dos cadenas tomo la lazada y quiero que se fijen que estoy culminando ya el abanico y tejo una vareta es decir hemos tejido en cada uno de los costados justamente en esta parte de aquí y en la de aquí dos cadenas y en esta parte central aquí justamente hemos formado estos arcos que están pequeñitos cada uno de tres cadenas las siguientes filas son repetitivas tejo una dos cadenas engancho en el arco con un punto enano una dos tres cadenas nuevamente engancho en el arco siguiente con un punto enano una dos tres cadenas engancho con el punto enano una dos porque ya ahora miren voy a tejer sobre la vareta otra vareta y así con esta puntada voy a seguir tejiendo toda la fila estoy culminando ya la fila estoy llegando al siguiente borde tenemos que seguir tejiendo con la misma secuencia y la misma puntada tejí las dos cadenas y siempre les recuerdo que en el borde voy a tejer una vareta y otra vareta más y así le damos más consistencia a los bordes es muy importante como les había mencionado que los abanicos tienen que ser un número par para luego cuando dividamos el frente y la espalda nos coincida perfectamente para la siguiente fila tejo una dos tres cadenas nuevamente tomo la lazada para tejer la siguiente vareta ahora voy a tejer una dos tres cuatro cinco cadenas y como en esta parte central tenemos dos arquitos en el primer arco engancho con un punto enano y tejo una dos tres cadenas tomo la lazada y en el siguiente arco engancho también con un punto enano y ahora una dos tres cuatro cinco cadenas tomo la lazada y voy a tejer miren sobre la vareta otra vareta más porque ya está listo este abanico observen cómo nos está quedando continúo de la misma manera una dos tres cuatro las cinco cadenas engancho en este primer arco con el punto enano una dos tres tres cadenas engancho en el siguiente arco con el punto enano una dos tres cuatro cinco cadenas tomo la lazada y justamente tejo una vareta sobre esta vareta y así toda esta fila la voy a seguir tejiendo de esta manera ya culminé la fila tejiendo con la misma puntada ahora continuamos con la siguiente para ello vamos a girar y continuamos recuerden que ahora vamos a ver aquí se me enredo un poquito vamos a retomar nuevamente empezamos tejiendo una dos tres cadenas tomó la lazada e introduzco en este hoyito para tejer la vareta está lista y ahora vamos a contar una y dos cadenas y en este arco voy a tejer un punto enano y ahora una cadena tomó la lazada y en este arco central que tenemos aquí introducimos el crochet porque vamos a repetir lo que hicimos en la primera fila miren tejo una vareta una cadena en el mismo hoyito dejo otra vamos a desatarla luego de tejer miren una cadena una vareta una cadena tomó la lazada y en este hoyito voy a tejer la siguiente vareta ahora una cadena engancho en esta parte miren continúa de este arco con un punto enano y cuento una y dos cadenas tomó la lazada y justamente aquí dejo la vareta quiero que se fijen que lo que estoy tejiendo miren en esta parte de aquí es lo que ya habíamos tejido aquí al inicio estamos repitiendo voy a repetir nuevamente una dos cadenas engancho miren en este primer arco con el punto enano una cadena tomó la lazada y quiero que se fijen que miren en este arco central de aquí introducimos el crochet para tejer una vareta una cadena otra vareta más una cadena y otra vareta es decir hemos tejido tres varetas las cuales están separadas por una cadena ahora una cadena más engancho en la parte central del arco siguiente y tejo una y dos cadenas tomó la lazada y tejo una vareta sobre la otra vareta y fíjense cómo estoy repitiendo miren lo que habíamos tejido en esta parte de aquí y así voy a seguir repitiendo por varias filas las puntadas de estos abanicos que nos están quedando tan bonitos tejí un total de 1 2 3 4 y 5 de estos abanicos la puntada nos está quedando preciosa y voy a tomar la medida tengo alrededor de 18 centímetros esto miden los 5 abanicos ahora voy a ubicar sobre la blusa antes de ubicar vamos a tomar estos extremos porque vamos a dividir por la mitad justamente miren aquí es la parte central yo tengo un total de 18 abanicos es decir me van a quedar 9 en la parte del frente y 9 en la parte de la espalda ahora miren vamos a dividir justamente en la parte central para marcar los costados aquí coloque las señales y quiero que se fijen que como yo tengo 9 en el frente y 9 en la espalda la división me queda en la parte central de un abanico a ustedes les puede quedar la división en esta parte miren justamente de aquí y se les va a quedar también perfecto se les va a facilitar acoplar la manga ahora voy a ubicar sobre la blusa se fijan como todo este rectángulo que hemos tejido dar la vuelta por la parte de nuestra blusa y así nos va a quedar perfecto en nuestro saquito así no tenemos costuras en los costados y nos queda la puntada muy linda una vez que está señalado los costados vamos a trabajar en la manga les indico miren estamos justamente en esta parte de aquí hemos tejido todo este rectángulo ahora vamos a montar las cadenas para acoplar la manga es muy importante que señalemos los costados para que la división no nos vaya a fallar debemos tomar en cuenta el largo de nuestro saquito porque recuerden que luego vamos a tejer la puntilla en el contorno de todo nuestro saquito entonces así definimos el largo del saquito ahora para llegar a la manga quiero que contemos nuevamente una dos tres cuatro abanicos y justamente voy a tomar la mitad del siguiente para realizar ya la manga pero antes voy a quitar la blusa que está aquí el momento ideal para acoplar la manga es justamente cuando estemos en esta fila cuando tejemos miren las cinco cadenas el punto enano tres punto tres cadenas cinco cadenas y es justamente aquí donde vamos a realizar ustedes también percátense de estar justamente en esta fila para acoplar la manga voy a tejer una dos tres cuatro cinco cadenas voy a enganchar en el primer arco y como se darán cuenta aquí justamente me toca la división para completar este abanico que me falta voy a tejer una dos tres cuatro cinco y seis porque como se darán cuenta estoy tejiendo la mitad de este abanico ahora depende la medida que cada una elijamos cada uno de estos abanicos es múltiplo de 12 entonces yo voy a tejer 24 cadenas porque quiero tejer la mitad de este abanico y dos abanicos más luego de tejer los primeros seis voy a contar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y al regreso tejiendo los 12 las 12 cadenas ya tejí las 12 cadenas más ahora voy a empezar a tejer la primera fila pero antes voy a tejer una dos tres cadenas que se emplazan a la vareta tomó la lazada y justamente en este hito introduzco el crochet porque en este borde también voy a tejer las dos varetas de inicio y ahora vamos a contar una dos cadenas voy a girar para que se pueda notar y como lo hicimos en la primera fila recuerdan contamos aquí voy a acercar un poquito más una dos en el tercero hito enganchamos con un punto enano ahora una cadena tomó la lazada y cuento nuevamente una dos en el tercero hito introduzco el crochet para tejer el punto enano y ahora voy a hacer el punto enano una vareta una vareta una vareta una cadena porque estoy repitiendo la primera fila recuerdan que tejimos es justamente esta ahora una cadena y cuento uno a ver aquí se me quiero que se observe con claridad 12 en el tercero hito justamente aquí introduzco el crochet para hacer el punto enano y ahora una dos cadenas tomó la lazada y cuento 12 en el tercero hito dejo la vareta y ahora una dos cadenas y ahora 12 en el tercero hito introduzco el crochet quiero que se fijen que esta puntada es justamente miren la que tejimos aquí al inicio de la fila estoy la estoy repitiendo y así miren voy a continuar hasta llegar hasta donde está la señal quiero que se fijen cómo nos está quedando aquí está un abanico el segundo y aquí voy a hacer la mitad para completar justamente esta parte de aquí aquí está la señal aquí se me esconde un poquito pues justamente ahí fíjense ahora tengo que contar 12 en el tercero hito introduzco el crochet ahora una cadena y justamente aquí tomó la lazada y voy a tejer una vareta una cadena nuevamente una vareta es decir la misma puntada recuerden pero tenemos que tener la precaución que nos quede perfecta esta parte de la manga ahora una cadena engancho miren estoy en la parte que ya veníamos tejiendo nuevamente las dos cadenas y como se dan cuenta la secuencia sigue igual sigue idéntica ya no existe ningún otro cambio porque ya hemos acoplado la manga así se nota de mejor manera así va a quedar nuestra manga si ustedes desean que su manga les quede más grande van a tejer si quieren que les quede hacia acá más grande otro abanico recuerden cada abanico es múltiplo de 12 en total yo tejí 12 más 12 24 y la mitad del siguiente que son 6 en total se tejí 30 cadenas para que me quede de esta manera observen entonces voy a seguir tejiendo hasta llegar a esta parte de de aquí del borde ya tejido una fila siguiente observen cómo nos está quedando ahora lo que vamos a tejer es justamente miren desde aquí de ida y de vuelta toda esta parte miren hasta llegar aquí nuevamente hasta alcanzar la altura adecuada es decir miren estamos tejiendo de esta manera de ida y de vuelta hasta llegar hasta la altura del cuello así que ya regreso tejiendo así la manga queda acoplada perfectamente quiero que se fijen que tengo una dos tres filas de abanicos ahora hemos llegado ya a la altura del cuello vamos a verificar en nuestro diagrama miren hemos tejido toda esta parte de aquí ahora vamos a dejar este espacio para la manga yo voy a dejar un abanico y dos abanicos para el cuello es decir este espacio lo vamos a dejar libre y vamos a seguir tejiendo miren de aquí hacia arriba si continuamos vamos a seguir trabajando y quiero que se fijen que cuando estamos justamente en esta parte de aquí está lista esta fila de abanicos ahora cuando hemos tejido dos cadenas tres tres cadenas más tres cadenas más y las dos cadenas para formar estos pequeños arquitos en este momento miren vamos a señalar justamente aquí y vamos a cortar el hilo porque tenemos que empezar desde aquí dejamos alrededor siempre de 10 centímetros para luego ocultar y atamos donde está la señal esta es la parte del cuello que queda ya delimitada queda libre para que se adapte perfectamente recuerden a nuestra medida y a nuestro gusto si ustedes desean un cuello más amplio pueden dejar tres de estos abanicos todo depende de nuestro gusto de nuestras medidas atamos el hilo y contamos una dos tres cadenas y voy a tejer otra vareta más para continuar con esta secuencia de que en el borde estamos tejiendo dos varetas también lo voy a tejer en esta parte de aquí ahora para la siguiente fila seguimos una dos tres cadenas tres cuatro y cinco engancho en este arquito una dos tres cadenas engancho en el arquito siguiente ahora una dos tres cuatro cinco quiero que se fijen que seguimos con la misma secuencia porque la puntada sigue la misma solamente hemos delimitado el cuello tejo la vareta y así sucesivamente vamos a colocar la señal voy a seguir tejiendo miren hasta llegar a esta parte de aquí y nuevamente regreso para continuar qué les parece ya culminé esta fila y fíjense cómo voy siguiendo la misma secuencia de los abanicos entonces voy a continuar tejiendo miren de aquí hacia arriba dos filas de más de abanicos voy con la primera y ya regreso tejiendo hasta la segunda ya tejí las dos filas de estas varetas la primera la segunda estoy culminando es muy importante que tejamos nuestras prendas de una manera flojita no vayamos a tejer de una manera muy apretado cuando estoy justamente miren en esta fila me estoy tejiendo una dos tres las cuatro cadenas para formar los arquitos y en este espacio voy a tejer estos pétalos que se forman de las tres varetas que se cierran juntas la cadena y como se dan cuenta es la misma puntada que la vamos tejiendo de manera repetitiva ahora estoy tejiendo la última vareta y está lista esta fila una cadenita de seguridad y vamos a dejar alrededor de 10 centímetros y así miren está lista ahora voy a ubicar así tenemos una mayor perspectiva de qué es lo que estamos tejiendo observen aquí tengo los dos abanicos que dejé para el cuello porque dejé dos porque miren el cuello es justamente aquí y estas estas dos estos dos abanicos me quedan perfecto para el cuello ustedes también calculen el número de abanicos que les quede para su cuello miren y esta es la manga que queda justamente a la altura de mi blusa que me sirve de guía ustedes también vayan tejiendo el número de estos abanicos que a ustedes les quede en su prenda porque recuerden que todo depende de nuestra manera de tejer del grosor de nuestro material y de nuestra talla ahora continuamos hemos tejido esta parte de nuestro saco está listo ahora vamos a tejer miren de aquí para el otro lado lo mismo que hicimos en esta parte vamos a repetirlo para la parte de aquí vamos a empezar tejiendo y también vamos a montar aquí cadenas para la manga de la misma manera que lo hicimos hacemos el hilo justamente en esta parte de aquí vamos a atar y continuamos tejiendo recuerden que voy a tejer desde aquí hasta la señal donde empieza la manga es muy importante que no nos vayamos a confundir y además ya tenemos como referencia lo que trabajamos en la manga anterior vamos a atar el hilo y siempre recuerden que seguimos con la misma secuencia las puntadas son las mismas no nos vayamos a confundir y comienzo tejiendo una las dos tres cadenas que van en esta parte del borde la otra vareta más ahora una dos tres cuatro las cinco cadenas en gancho en este arco que me corresponde y ahora una dos tres cadenas en el arco siguiente y ahora una dos tres cuatro las cinco cadenas y ahora tejo la vareta miren sobre la vareta que va en medio de los abanicos y así voy a seguir tejiendo esta puntada miren hasta llegar hasta hasta la señal llegué ya a la señal y sigo tejiendo una dos tres cuatro las cinco cadenas engancho en el primer arco y voy a tejer de la misma manera voy a tejer una dos tres cuatro cinco seis cadenas que me van a servir para completar este abanico y ahora como les había repetido cada arco es múltiplo de 12 entonces en total voy a tejer las primeras seis cadenas más 12 más 12 en total voy a tejer 30 cadenas y una cadena extra al final recuerden para el borde porque en el borde estamos tejiendo otra vareta entonces de la misma manera que tejí esta manga voy a tejer la siguiente así que ya regreso así me quedó ya la otra manga están listas está tejida a la misma altura que la primera porque recuerden tenemos que tejer de manera idéntica y esta es la parte del cuello ahora vamos a ver cómo se ve por la espalda así estamos en la parte de la espalda quiero que se fijen cómo nos está quedando esta es la manga por la parte del frente igualmente la otra ahora vamos a atar el hilo miren justamente aquí y vamos a seguir tejiendo de esta manera hasta llegar a la otra manga y luego vamos a venir de ida y de vuelta hasta llegar miren a esta misma altura aquí está atado el hilo en este caso la blusa el saquito está colocada observen de esta manera esta es la manga que ya está lista del parte del frente y esta es la espalda hemos ubicado justamente de esta manera y vamos a empezar a tejer ya la manga unida con la espalda nos va quedando muy bonita nuestra puntada hacemos el hilo justamente aquí y vamos a empezar tejiendo una dos tres cadenas que se emplazan a una vareta otra vareta más que va justamente en el borde ahora vamos a tejer una dos tres cuatro las cinco cadenas y vamos a enganchar miren justamente aquí con el punto enano y ahora una dos tres cadenas enganchamos en este siguiente espacio con el punto enano y ahora una dos tres cuatro cinco cadenas tomó la lazada y miren justamente aquí sobre la vareta que está separando un abanico del otro tejemos otra vareta y ahora continuamos una dos tres cuatro cinco es decir la misma puntada justamente en este espacio porque estamos acoplando la manga en la parte inferior seguimos con las tres cadenas ahora las cinco cadenas hasta llegar a esta parte miren de aquí estoy llegando miren a la mitad de este abanico para ello voy a tejer una dos tres cuatro las cinco cadenas y voy a enganchar justamente aquí con el punto enano y ahora una dos y las tres cadenas pero ya las enganchamos quiero que se fijen esta es la parte miren de la espalda la que está sobre el papel blanco es la espalda y voy a enganchar justamente quiero que se fijen en esta parte de aquí con el punto enano y ahora 1 2 3 4 las cinco cadenas tomó la lazada y voy a tejer la vareta miren sobre esta fila de varetas porque sigo con la misma secuencia y la puntada nos queda perfecta y así voy a seguir tejiendo voy a girar también para que puedan observar miren sobre toda esta fila hasta llegar a la otra manga estoy llegando aquí a la manga vamos a seguir tejiendo de la misma manera es muy importante que no nos vayamos a confundir para que no nos cause un dolor de cabeza entonces aquí tengo listo vamos a girar porque quería que observen cómo estamos tejiendo luego de tejer las cinco cadenas engancho en esta parte con el punto enano cuento una dos tres cadenas y ahora voy a enganchar ya en la parte esta es la manga como lo tejía anteriormente justamente aquí engancho con el punto enano y ahora una dos tres cuatro las cinco cadenas tomó la lazada y tejo la vareta sobre la vareta y nuevamente repito una dos tres cuatro cinco engancho aquí con el punto enano una dos tres cadenas y vuelvo a enganchar justamente aquí y así miren sigo hasta llegar hasta aquí ya culmina la fina ahora la fila ahora voy a girar para continuar ahora voy a seguir con el borde contamos una dos tres cadenas tomó la lazada y tejo la siguiente vareta una cadena y dos cadenas ahora engancho en este arco como se darán cuenta vamos repitiendo las mismas puntadas y ahora una cadena tomó la lazada y en el arco vamos a tejer las tres varetas justamente aquí una vareta una cadena otra vareta más es decir en esta fila tejemos tres varetas separadas por una cadena una cadena más enganchamos en la parte central del arco una dos cadenas tomamos la lazada y como se dan cuenta estamos repitiendo la misma puntada y ahora estoy tejiendo de manera unificada ya la espalda con las mangas este es el resultado de tejer el mismo número de filas de abanicos observen que tuvimos en la manga de la parte delantera y esta es la parte de atrás ahora vamos a unir en esta parte superior para que quede unido ya el frente y la espalda esta es la parte del frente igualmente en la parte de acá se me ocultó pero son realmente idénticas y así que vamos a unir en la parte de la manga ya quité la blusa guía entonces empezamos la unión en la parte superior teniendo en cuenta de tejer de una manera flojita por favor para que nos quede bien no vayamos a tejer muy apretado cuando estoy miren en la última fila que es idéntica a la que ya tejimos anteriormente en la parte del frente iniciamos tejiendo una dos tres cadenas que van a reemplazar a una vareta y en la parte correspondiente introducimos el crochet para asegurar con un punto deslizado me dirijo a la vareta siguiente con un punto deslizado y también tejemos tomamos la lazada para tejer una vareta una vez que está lista vamos a tejer una dos cadenas y vamos a ir miren en el primer arco enganchamos con un punto enano y ahora una dos cadenas buscamos también el primer arco que le corresponde con el punto enano una dos cadenas en cada arco vamos enganchando con un punto enano revisemos de no saltarnos justamente aquí y consecutivamente seguimos con las dos cadenas enganchamos dos cadenas más ahora miren en esta parte luego de la vareta enganchamos con el punto enano dos cadenas más y también aquí miren en la parte del frente en ese mismo lugar dos cadenas más y así consecutivamente voy a seguir uniendo toda la manga porque estamos uniendo este momento la manga en la parte superior quiero que observen desde aquí estamos uniendo hasta llegar donde ya empieza el cuello estoy completando la unión y fíjense como queda perfecta con esta especie de zig zag la unión entonces continuamos porque miren ya estoy llegando aquí a la señal esta es la parte del frente es el cuello tejí las dos cadenas voy a quitar ya la señal me falta tejer en este arco en el punto enano nuevamente las dos cadenas ahora justamente aquí voy a introducir el crochet el con el punto enano dos cadenas más ahora miren estoy en esta parte donde están las dos varetas la parte del frente engancho con un punto enano y nuevamente sobre la última vareta engancho con otro punto enano tejo una dos cadenas y regreso sobre este sobre esta vareta y así queda unida ya toda la manga ahora quiero que se fijen que esta es la parte del cuello pero por la parte de atrás esto voy a hacer de manera recta porque en la parte de atrás no hicimos ninguna disminución en la parte de la espalda empezamos tejiendo aquí un punto enano y ahora una dos cadenas engancho en el arco con un punto enano y nuevamente una dos cadenas engancho con el punto enano y así toda esta parte del cuello que va en la parte de la espalda recuerden vamos a seguir tejiendo aquí un punto enano sobre la vareta nuevamente aquí un punto enano y continúo con la misma secuencia dos cadenas un punto enano hasta llegar a la otra manga estoy llegando a la señal donde voy a unir ya la otra manga me falta tejer aquí las dos cadenas aquí el punto enano sobre la vareta otro punto enano y ahora una y dos cadenas porque voy a unir miren en esta parte siguiente de la otra manga idéntico como ya lo tejía anteriormente engancho con el punto enano continúo sobre la siguiente vareta también con un punto enano dos cadenas engancho en este mismo oito como lo hice anteriormente y ahora una dos cadenas en el arco continuo y así sucesivamente como lo hice en la primera manga como se dan cuenta tejemos de la misma manera porque estamos culminando ya este precioso saquito y estamos terminando de unir de unir las mangas en su parte superior y así que ya voy a seguir tejiendo miren hasta aquí estoy llegando al final dejo las dos cadenas engancho en este arco que me corresponde las dos cadenas más justamente aquí donde están las dos varetas del borde tejemos de la misma manera y así estamos completando paso a la vareta siguiente con un punto deslizado una dos tres cadenas más engancho nuevamente y así ahora vamos a cortar el hilo nuestra prenda ha quedado unida en la parte de los hombros fíjense está preciosa ahora continuamos ahora me dirijo a la parte del cuello para hacer el terminado en todo el contorno vamos a venir de esta manera vamos a quitar el papel porque miren hasta el hilo justamente en esta parte de aquí vamos a tejer una pequeña puntilla que le da ese detalle tan bonito a nuestra prenda un detalle muy delicado y muy hermoso vamos a atar justamente miren en esta parte de aquí pasamos el crochet y enganchamos está listo y ahora nos vamos a saltar este primer espacio y en el segundo introducimos el crochet para tejer una vareta y vamos a hacer un piquito de una de dos y de tres cadenas pasamos por debajo de la vareta tomamos el hilo y tejemos un punto ahora tomo la lazada y en el mismo espacio voy a tejer otra vareta y ahora una dos las tres cadenas y repito el piquito que tejí al inicio nuevamente vamos a repetir las varetas con el piquito por cinco veces voy tejiendo ya tres varetas ahora la número cuatro con el respectivo piquito y culminó con la número 5 también tejemos el piquito con las tres cadenas y una vez que están listo ya este pequeño abanico quiero que se fijen que me voy a ubicar en esta parte de aquí engancho con un punto enano ahora tomó la lazada y voy a repetir repetir este abanico en este espacio justamente aquí repito el mismo abanico una vareta una dos tres cadenas que forman el piquito que está listo y así voy a continuar completé ya este abanico y miren justamente en esta parte de aquí introduzco el crochet para enganchar con un punto enano tomo la lazada y en este espacio siguiente también voy a repetir otro abanico idéntico observen que ya estoy llegando a esta parte miren de aquí donde formamos el cuello y así sigo tejiendo está listo el abanico estoy justamente en esta parte de aquí es justamente esta entonces voy a seguir con la misma secuencia y voy a enganchar aquí con el punto enano tomo la lazada y en este espacio voy a repetir nuevamente el abanico que ya lo tejía anteriormente es un detalle como les dije muy bonito este piquito es muy lucidor es muy sentador nos queda perfecto entonces voy a completar este abanico como lo he venido haciendo está listo y ahora engancho en esta parte de aquí sobre la vareta con el punto enano tomo la lazada y así miren como tejí este abanico en este arco voy a tejer lo idéntico porque estoy llegando a esta esquina está listo y ahora voy a enganchar en esta parte de aquí con un punto enano tomo la lazada y el siguiente miren lo vamos a hacer realizar en esta esquina el siguiente abanico este va a ser más amplio porque como está en la esquina tiene que tener mayor amplitud y tejiendo la primera vareta y se me hizo un nudo ahora la segunda vareta con su respectivo piquito de tres cadenas está lista ahora la tercera la cuarta ahora la quinta la sexta la séptima aquí se me enredó la número 7 la número 8 y culminó con la número 9 solamente en la esquina hacemos el abanico más amplio porque necesitamos y justamente miren en este espacio vamos a enganchar y fíjense cómo nos quedó esta parte muy bonita entonces así como te dije miren este abanico voy a seguir tejiendo los demás tomo la lazada miren me salto este espacio y en el siguiente solamente en las esquinas tejemos los abanicos que son más grandes porque necesitan mayor amplitud para que nos queden muy bien está listo y así sucesivamente miren voy a seguir tejiendo estos abanicos hasta llegar miren a la parte de aquí de nuestro saquito ya llegué hasta esta parte que es justamente miren es esta parte de aquí vamos a tener que hacer también un abanico más amplio miren justamente aquí como el que realizamos en la parte superior tiene que ser también amplio como les había repetido es muy importante que tengamos en cuenta entonces voy a seguir tejiendo un abanico idéntico al que tejí en la parte de arriba está listo enganchó ahora en esta parte justamente de aquí con el punto enano ahora tomo la lazada y en este espacio siguiente voy a tejer el siguiente abanico vamos a seguir con la misma secuencia recuerden los abanicos son iguales en total tejemos 5 abanicos con sus respectivos piquitos voy por el número 2 y así consecutivamente sigo tejiendo hasta completar las 5 varetas está listo el abanico ahora enganchó aquí con el punto enano está listo ahora tomo la lazada me salto ese espacio y en el siguiente y así consecutivamente como ya lo he venido tejiendo voy a seguir tejiendo todo el contorno del saquito que me está quedando precioso me encantó así que ya regreso tejiendo todo el contorno con esta preciosa puntada tejí la puntilla en todo el contorno del saquito es decir partir desde aquí vine di la vuelta por la parte de atrás regresé y nuevamente miren subo y llego hasta aquí en esta parte del cuello en la parte de la espalda no vamos a hacer la puntilla justamente miren estoy culminando tengo tejidas 4 varetas me falta la número 5 realizó el piquito las tres cadenas para formar el piquito y como se realicen el inicio miren justamente aquí voy a enganchar una cadenita de seguridad dejé alrededor de 10 centímetros alamos y ahora ocultamos ensarte la aguja vamos a ocultar el resto del hilo por la parte del revés de la prenda vamos a pasar y hacer nuevamente un nudo para que nos quede muy seguro todo lo que hemos tejido y ahora con la aguja vamos a pasar sobre esta vareta de una manera envolvente pasamos miren la aguja donde están tejidas todas las varetas y se oculta perfectamente todo el resto del hilo con una puntada hacia atrás miren enganchando para que al regresar por donde vinimos nos queda perfecto y ahora cortamos y así quedó perfecto todo el contorno del saquito así como se realice esta puntilla en todo el contorno también lo vamos a hacer en la manga justamente miren esta es la manga esta es la parte inferior donde he puesto la señal es decir me encuentro en esta parte de aquí a té el hilo miren justamente miren en esta parte y vamos a empezar tomando el hilo vamos a tomar la lazada y nos vamos a saltar miren este primer espacio y en este segundo como lo hicimos en todo el contorno primeramente una vareta luego las tres cadenas para formar el piquito y seguimos tejiendo un total de cinco varetas que forman parte del abanico entonces sigo tejiendo están listas las cinco varetas engancho en esta parte justamente con el punto enano tomo la lazada salto este espacio y en el siguiente nuevamente engancho para tejer de la misma manera todo el contorno de la manga la puntilla me quedó preciosa está tejido todo el contorno de la manga estoy llegando miren justamente donde empecé sigo tejiendo me faltan todavía una vareta con su respectivo piquito y la última vareta es decir completamos las cinco varetas y así el terminado de nuestra manga nos queda precioso está listo y ahora justamente miren aquí donde empezamos enganchamos el crochet siempre es cuestión de mucha paciencia les recuerdo pasamos ahora una cadenita de seguridad vamos a cortar y luego vamos a ocultar de la misma manera que ya les indiqué y quiero que se fijen cómo nos queda la manga preciosa lo mismo que hice en esta manga voy a hacer con la siguiente verdad que está precioso nuestro saquito está ubicado el saquito de esta manera esta es la manga justamente aquí porque vamos a ubicar los botones en esta parte vamos a proceder a ubicar voy a poner la señal donde vamos a ubicar los botones primero va a ir aquí luego me voy a saltar 1 2 de estos abanicos y en el tercero 1 2 y en el tercero 1 2 y en el tercero si ustedes desean modificar la ubicación de los botones pueden hacerlo yo lo voy a hacer justamente de esta manera ya ensarte la aguja pero antes es muy importante que verifiquemos que el botón sea del tamaño adecuado porque va a ingresar justamente por aquí este es el ojal y pasa perfectamente tienen que verificar que el botón no sea ni muy grande ni muy pequeño es muy importante para que luego nuestra prenda no se nos vaya a desabotonar o luego se nos sale quité la señal pasé la aguja en esta parte hacemos nuevamente otra pasada para que quede muy seguro y justamente sobre esta vareta estoy trabajando por la parte del revés ahora estoy en el derecho vamos a coser ya el botón a coserlo a pegarlo es muy importante que lo hagamos con mucha seguridad pasando miren por dónde está la vareta sobre la vareta es donde estamos asegurando donde estamos cosiendo y así miren sigo pasando nuevamente como se fijan mi botón tiene dos agujeritos más nuevamente los paso y queda precioso este tono del botón nuevamente le doy una doble pasada como les mencioné para que quede muy muy bien la aguja tiene el tamaño del hilo tiene alrededor de medio metro es muy importante que tomemos un hilo grande alrededor de medio metro para que podamos coser todos los botones con el mismo hilo luego que cosí y realice un nudo de seguridad voy a realizar otro nudito está listo miren queda muy fuerte lo que hemos cosido y ahora de manera envolvente vamos a pasar la aguja por toda esta parte así miren no tenemos que estar arrancando el hilo para el próximo botón por el contrario miren vamos pasando de una manera muy oculta muy envolvente y así nos libramos de arrancar el hilo luego ocultar aquellos restos residuos de hilo que nos quedan entonces es una manera muy prolija este es un secretito también que les comparto que yo lo he aprendido a lo largo de mis años de tejer y me permiten que la prenda quede con un terminado óptimo y así miren por la parte del revés queda muy oculto el hilo y cuando llego aquí donde está la señal nuevamente quiero que se fijen que sobre esta vareta voy a coser el siguiente botón y lo voy a coser de la misma manera que lo hice con este y así sucesivamente el resto de botones complete de pegar los botones tengo un total de cuatro botones ustedes ubiquen de acuerdo a su medida él la cantidad de botones que esté adecuado ahora quiero que observen cómo vamos a ocultar como lo hemos hecho anteriormente es muy importante que siempre ocultemos hagamos los nudos de seguridad y sobre este grupo de varetas pasamos nuevamente la aguja hacemos un punto hacia atrás que sirve para que se haga un atasco se haga una seguridad miren y así queda perfecto y cortamos y así quedan listas y muy prolija miren no hemos tenido que romper el hilo para nada y quedan muy seguros los botones este es el resultado si queremos abotonamos nuestro saquito o torerita o si no la dejamos abierta es nuestra decisión la manga quedó preciosa con el terminado es un placer compartir este tutorial con todos espero que lo hagan en su color preferido y envíenme por favor sus fotos para saber cómo les quedó espero que den un like a este vídeo tutorial compartan en sus redes sociales y aquellas personas que aún no se han suscrito invitados a hacerlos porque tenemos que seguir creciendo nos vemos con el próximo tutorial chao 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 tradicional chao 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 Gracias por ver el video.